Ni pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Mientras yo me frío Ni pienses que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será 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 Y al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será 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 Que descubras su engaño Y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será Será Que te quedes con él Venganza 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 Mi mayor venganza será Que te quedes con él Y sufras como sufrir yo Quédate con él Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es traicionero Y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Mientras yo me río Y pienses Que voy a pelear por él Y sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Ah Ah Oh Um Um Lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, es que tú lo decidiste Te enfrento y me alejo, lo fin antes de decirte Que el tiempo que adoró no es tu amor Tú me hiciste feliz, y en mi Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Lo más hermoso que he vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme, es que tú lo decidiste No comprendo y me alejo, lo fin antes de decirte Que el tiempo que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz, tú me hiciste feliz Tú me hiciste feliz, y en mi Dios te deseo lo mejor Pero estés donde estés, nunca voy a olvidarte Yo te juro que no, trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor, para mí no me importa Yo te quiero al morir, sobre todas las cosas Oh, 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 oh Nunca se olvida, nunca se olvida un dulce amor En el tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvidó Que en mi adiós te deseo lo mejor, lo mejor de la vida En el tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvidó Y ahora me marcho de aquí, con mucho pena lo voy a decir En el tiempo que duró nuestro amor, nunca lo olvidó Nunca, 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 nunca te olvido Nunca te olvido, nunca te olvido Nunca En el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor, pero hasta donde estés Nunca voy a olvidarte, yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú tienes mi amor, para mí no me importa Te quiero al morir, sobre todas las cosas Dicen que soy la maldición de tu vida Obsesión que te domina, destructora de tu honor Dicen que soy, gata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente y devoré tu razón Dicen que soy, lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado, que soy fruto envenenado Mortal error, que vas a pagar muy caro Dicen que soy, traicionera y muy mala Dicen que soy, una cobra disfrazada Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy, tu montana envenenada Dicen que soy, el titán en que tu alma Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Dicen que soy, una flor muy engañosa Mucha espina, poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy, lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Mortal error, que vas a pagar muy caro Dicen que soy, traicionera y muy mala Dicen que soy, una cobra disfrazada Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy, tu montana envenenada Dicen que soy, el titán en que tu alma Y dicen que soy, y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy, lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen que soy, mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy, tanta alegrima la suerte Que te encuentro en tu mente Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy, la solera Hechicera, paquetera Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca rosa Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Mucha espina, poca rosa Y poca cosa Dicen que soy, no me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina, poca rosa Y poca rosa Poca rosa Y poca rosa Dicen que soy, que soy dominante Que soy abrogante Eso dicen Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La, 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 la La, la, la Mucha espina, poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Poca rosa Dicen que soy, que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Que estúpida te ves, será ingenuidad Hay cosas en la vida que no se pueden aceptar Más estúpida serás si no sabes renunciar Hay amores tan inútiles y que hacen daño Yo fui estúpida también, estúpida como nunca Hablándole al espejo y no a la persona justa Y más estúpida serás si un día tú te rindes Ya sabes que él te habla siempre, te jura y miente siempre Y te mentirá siempre, y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre, y será así por siempre Ha llegado el momento, que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Qué estúpida tú eres No quieres arriesgar entre poesías soñando Y así no vas a despertar Su tiempo de ironía No deberías de vuelo Te atrasé a volar muy alto Para tocar el cielo Y qué estúpida te ves Siempre con excusas Siempre con excusas Te estuda frente al espejo Y no con la persona justa Y por estúpida Y por estúpida que eres Hasta tú misma te mientes Él se siente satisfecho Sabes que ha mentido y miente Te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Que le digas yo no soy mi amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida No serás una fúbida Sabes bien que te mientes Cambia hoy para siempre Sabes que ha mentido y miente Y te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque no lo es tú siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Estúpida Libra hoy para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida ¿Qué piensas? Que voy a pelear por él Y sueñes Que voy a luchar por él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza Será 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 Que al pasar de los años Tú descubras Su engaño Su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras Mientras yo me frío Ni pienses Ni pienses Que voy a sufrir por él Ni sueñes Que voy a llorar por él Yo te lo regalo Y llévatelo lejos Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será 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 Que te quedes con él Mi mayor venganza Será Será Y al pasar de los años Tú descubras Tú descubras Su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras Mientras yo me frío Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú me has liberado De la falsedad Mientras yo me frío Juega con el fuego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será, será Que descubra su engaño y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será, será Que te quedas con él, será mi mayor venganza Venganza, mi mayor venganza Será que te quedas con él Y sufras como sufrí yo Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Llévatelo lejos, él es mala suerte Él es traicionero y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Quédate con él Ese hombre es fuerte Quédate con él Mientras yo me río Y pienses que voy a pelear por él Y sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Eres mala sufrí yo Eres mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza será, será que te quedes con él Con él lo más hermoso que ha vivido contigo Los detalles, las cosas que me harán reflejarte Ahora voy a marcharme Si no lo decidiste Comprendo y me alejo Lo fin antes de decirte Que el tiempo que ha durado es tu amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero al morir Sobre todas las cosas Un telmo más hermoso que ha vivido contigo Un telmo más hermoso que ha vivido contigo Los detalles, los detalles, los detalles, las cosas que me harán recordarte Ahora voy a marcharme Ahora voy a marcharme Pero si no lo decidiste No comprendo y me alejo Lo fin antes de decirte Que el tiempo que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero estés donde estés Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Te quiero al morir Sobre todas las cosas Te quiero al morir Nunca lo olvido Nunca se olvida Nunca se olvida en dulce amor El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvido Que en mi adiós te deseo lo mejor Lo mejor de la vida El tiempo que duró nuestro amor Nunca lo olvido Y ahora me marcho de aquí Con muchas penas lo voy a decir El tiempo que duró nuestro amor Nuestro amor Nunca lo olvido Nunca, nunca, nunca Nunca te olvido Nunca te olvido Nunca te olvido Nunca Nunca, nunca, nunca El tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te deseo lo mejor Pero hasta donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Si tú quieres mi amor Para mí no me importa Yo te quiero al morir Sobre todas las cosas Dicen que soy La maldición de tu vida Obsesión que te domina Destructora de tu honor Dicen que soy Gata negra y mala suerte Que has secuestrado tu mente Y devoré tu razón Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Que yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Rezonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Dicen que soy Una flor muy engañosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa para ti Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Yo te tengo brujado Que soy fruto envenenado Por tal error Que vas a pagar muy caro Dicen que soy Rezonera y muy mala Dicen que soy Una cobra disfrazada Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Por si tú quieres saberlo Dicen que soy Tu manzana envenenada Dicen que soy El manzana y que tu alma Y dicen que soy Y ahora aquí estoy yo Si tú quieres saberlo Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Lo peor que te ha pasado Y que te tengo embrujado Dicen Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy Canta negrima la suerte Que te encuentro en tu mente Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Dicen que soy Rezonera Es que será Pa' que será Pa' que será Que crea lo que quiera Poca rosa Poca rosa Poca rosa Y poca cosa Poca cosa Poca rosa Poca rosa Y poca rosa Poca rosa Y poca rosa Mucha espina Poca rosa Y poca cosa Dicen que soy No me importa Lo que hablen de mí Por si tú quieres saberlo Mucha espina Poca rosa Y poca rosa Y poca rosa Poca rosa Dicen que soy Que soy dominante Que soy arrogante Eso dice Ya a mí no me importa Ya a mí no me importa La, 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 la Y poca rosa 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 Dicen que soy Que sigan hablando de mí Porque eso me hace feliz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh en la vida que no se pueden aceptar Más estúpida serás si no sabes renunciar Hay amores tan inútiles y que hacen daño Yo fui estúpida también, estúpida como nunca hablándole al espejo y no a la persona justa Y más estúpida serás si un día tú te rindes Ya sabes que él te habla siempre, te jura y miente siempre Y te mentirá siempre y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre y será así por siempre Ha llegado el momento que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no siento amor Estúpida tú eres, no quieres arriesgar Entre poesía soñando y así no vas a despertar Su tiempo de ironía rompería ese vuelo Tendrás que volarme alto para tocar el cielo Y qué estúpida te ves siempre con excusas Te estúpida frente al espejo y no con la persona justa Y por estúpida eres, no con la persona justa Y por estúpida eres, hasta tú misma te mientes Y por estúpida eres, hasta tú misma te mientes Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas amor yo no soy Estúpida Estúpida Líbrate para siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy mi amor Una estúpida No seas una estúpida Sabes bien que te miente Cambia hoy para siempre Sabes que ha mentido y miente Y te mentirá siempre Y te engañará siempre Porque lo ha hecho siempre Y será así por siempre Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida 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 Líbrate para siempre Ha llegado el momento Ha llegado el momento Que le digas lo siento hasta hoy amor Que le digas yo no soy amor Una estúpida Una estúpida Una estúpida Está ya Ya Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.